¿Quieres pasarte la vida clicando iconos y eligiendo opciones de un menú? ¿O quieres desatar el poder de la consola de Unix? ¿Por qué en las películas nunca se ve a nadie manejando un ratón? Y lo más importante, ¿por qué llevo estas gafas ridículas si no hace sol? Soy Alejandro Fernández, un ingeniero de software con más de 15 años de experiencia. Este curso va dirigido a gente que tenga curiosidad, que sepa lo que es un ordenador y que no tenga miedo a ver una pantalla en negro sobre blanco. En este curso de Flock vamos a ver más de 50 comandos, más de 30 ejercicios con soluciones y cuando lo termines sabrás manejarte con la consola de Unix. ¡A ver las gafas, caramba! Espero que te vaya muy bien con el curso y no olvides hacer los ejercicios.